Igual habría denominado a cero No tiene solución Nunca puede ser cero, no tiene asintota vertical Pero si tiene horizontal no tiene pero horizontal si tiene que es 0 si o no y además tienes que ver que es 0 por arriba en las dos porque da 0,0 algo no da menos 0,0 algo más que nada porque esto siempre da positivo y queda algo así pero lo de en medio no lo sé que me dicen en el ejercicio sitúa la curva ya está eso lo de en medio todavía me puedo hacer una idea porque para 0 da un noveno pasa por aquí pero más no puedo hacer cuál es el problema 28A que pasa lo desarrolla y lo hace cuando ya viene x cuadrado menos 3x más 5 pero como viene tienes que hacerlo ¿vale? lo pones ordenadito si quieres y lo haces yo creo que esto sabe hacerlo tú ya ten cuidado porque aquí es menos un medio y la gente se equivoca sabes en qué por la izquierda es menos 0,51 por la derecha menos 0,49 lo pone al revés la gente gracias por la izquierda gracias por la izquierda Gracias.